Mueve, mueve, mueve el balón, mueve el balón ahí, muévanlo, muévanlo nada más. Esos son, esos son, no es el primero de hoy, 11, 11, 11 atrás Juan, es 11. Ya estamos, al contrario, muevanlo, muevanlo, bonita, eso es todo. Mueve, muevanlo, muevanlo, muevanlo ahí. Otro, párate, vengan para allá. ¡Ven para allá, cuatro! ¡Vamos, vamos! ¡Todo! ¡Eja! ¡Mato! ¡Mato! Es uno de tres, wey, otro, es uno de tres, lo devolvemos. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, güey! ¡Voltea, Pato! ¡Voltea! ¡Fuérrate, Pato! ¡Fuérrate ahí! ¡Levantale las manos! ¡Sí! ¡Tres mesas! ¡Vámonos! 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 ¡Fuérrate! ¡Volta! ¡Levanten las manos! ¡Vámonos! ¡Tres! ¡Faul! ¡Diez! ¡Vamos! ¡Ferna! ¡Ahí ponte las suyas! ¡Córrese, compadre! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uno más! ¡Uno más! que empiezo callando el que mis amigos en el mundo dejélese, 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 pato combínense bien ven, ven otro ven, ven viola, viola, viola a uno bájense, bájense 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 ¿Tú puedes mover el balón? ¿Puedes mover el balón en el centro? ¡No, yo no! ¡Séguenos! 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 ¡Cambio! ¡Alquínse! ¡Cambio! 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 ¡Ahí, ahí! ¿Qué da la fuerza? ¡Cuántos! 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 ¡Zurdo! 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 ¿De qué lado, no? Sí, pero está jugando bien, muchachos. ¿Quién es? No, 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 sí. Por eso, por eso. ¡Ya! ¡Parado, parado, güey! ¡Juda! ¡Ah! ¡Fuero! 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 ¡Fuero el 10! 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 para el 4 para el 4 bájate lejos bájate, córrele, córrele no se quede reparado córrele potro, córrele córrele, córrele potro bájate, córrele, córrele córrele, córrele, córrele la arreglamos bájate 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 ¿Cuántos véis? ¡Bájate tú! Este... Cámbialo, el cuatro, porque no ya me corren nada. Cámbialo, cómialo. ¿Puede un cambio? ¿Te pide el cambio ahí? ¡Cambia al vitro! ¡Sale! ¡Bájate tú! Este no es Raúl, es normal. ¿Puedes mover el centro? No. ¿Quién otro? ¿Quién otro? ¿Tú? ¿Tú vas a mover el centro? No. Es que te digo, nosotros tenemos... Me voy a la defensa, me voy al centro. Es que también el capo está al red delantero. Es que el capo está al delantero. No, no, no. ¿Qué es el cuero? ¿Tú vas a mover? No, no, no. No, no, no. ¿Está jugando bien? Hay que moverlo del capo para que vaya para el... ¿Qué está jugando el pato? ¿El pato? ¿El pato? Ah, ahora cuando el pato... ¿No tal vez? No, no, no. de cerca, de cerca se supone que este es izquierdo y ya se pasó a través del lugar se supone que este es un trato claro que este es un trato pero el tío se acopla es un trato ¿Vaule quién? 23 ¡Vamos! ¡Vamos! Se acabó ¡Suscríbete al canal!